Invitar a toda la comunidad de San Rafael al evento que estamos desarrollando en conjunto que es un evento deportivo y cultural denominado TRAFWE decidimos ponerle ese término porque TRAFWE es un vocablo mapuche que significa lugar de encuentro y este justamente es un espacio de encuentro entre varias disciplinas deportivas lo que queremos con esto es lograr no solo un desarrollo turístico un desarrollo cultural dentro de lo que es el sector tan preciado del Valle Grande sino también en lo deportivo que cada vez la disciplina y los deportes estén más unidos y puedan tener más fuerza para lograr grandes cambios y hacer eventos cada vez más grandes y en conjunto porque en definitiva estamos todos en un mismo rubro así que bueno, invitamos a la comunidad a sumarse a este evento a participar, venir a ver de qué se trata a realizarse los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de diciembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana van a ser los eventos va a estar musicalizado todo el día van a haber unos grandes espectáculos artísticos alguien sería Marcos los va a comentar y bueno, también un lindo espacio para ir a pasar la tarde con un patio cervecero, con piscina, con un lindo parque con una cantina para ir a comer algo y bueno, y además participar de los talleres que también van a ver de escalada, de bici, de skate acercarse la gente a probar estos nuevos deportes que si bien no son tan nuevos bueno, están cobrando gran importancia en estos últimos tiempos gracias 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 Gracias.